buenos días estamos a lunes 15 de julio son las 10 y media y aquí empieza un nuevo weekly bueno pues acabo de cerrar el weekly como veríais la semana pasada porque esto saldrá el martes que viene y ahora pues empiezo el nuevo weekly estoy aquí de paseo contuno que ayer lo llevamos al vocal la visteis en el weekly anterior y dijo que queríamos que jugara un poco con la pelota y corriera y eso y claro pues a la vuelta otra vez un poco cojo así que nada volveré habíamos descansado de las pastillas había dejado de dárselas porque podíamos descansar un mes pero se las voy a dar esta semana y a ver si se recupera un poco porque ya estaba bien ya no coge algo así que nada por querer que se lo pase bien igual hemos fastidiado un poco pero bueno él no se queja realmente no es que le duela pero sí que pues le cuesta subir a la cama al sofá y eso bueno al sofá menos pero a la cama si le cuesta pero bueno que al final es que con lo que le gusta a jugar con la pelota tampoco él decía que no y como no vas a decir que no juegue claro que es lo que quiere hacer y lo que le gusta pero eso le daré esta semana a la pastilla ya está y nada hoy voy a subir la entrada de lo que vi la pasada semana porque quiero comentar extraños things que me ha encantado la temporada y he llorado muchísimo con el último capítulo y vamos tengo esperanzas en que no va a acabar como ha acabado y que en la siguiente temporada que sea el año que viene pues alguna cosa y se resuelve yo sé que sí pero eso que me ha encantado me encanta Dustin ya lo dije me guste antes entonces que me encanta Dustin, me encanta Steve, me encanta Hooper, Hooper y eso y nada pues eso es la entrada y nada empezaré a editar el wiki para mañana y también tengo que ya ponerme a corregir lo que tengo para corregir así que eso es lo que voy a hacer hoy no creo que vaya a ser tarde a la piscina porque porque no bueno realmente es que no os dije por qué porque Iñaki se forginase y yo no pero bueno tengo como una heridita en cierta parte y me molesta entonces pues me cuesta un poco andar y eso así que no creo que vaya hoy tampoco a la piscina así que Iñaki que vaya hoy y y y nada pues no se lo que haremos por la tarde yo tengo que hacer otras cosas para hacer así que eso y nada os voy a dejar que Dustin no haga sus cosas y me voy para arriba que ayer ya se llevó un susto Iñaki por la noche porque pues él estaba viendo la tele pero la ha persionado pues un poco subida para que entrara el aire y claro cuando se dio cuenta debía estar el gato ya puesto en el en el borde y claro se llevó un buen susto así que nada ya las persianas bajadas hasta abajo porque ya sabe subir de momento al balcón no, a lo que es la repisa no pero también tener cuidado de transformar es un poco rollo pero lo que hasta que no encontremos solución pues persianas bajadas y nada dos y ya está tú no con sus cosas chao bebé yo aquí con Tyrion mientras veo a Maria con sus gatetas me encanta me encanta y me encanta verlos hola y ahí está Tulo buenos días estamos a martes 15 de julio hoy es Santa Carmen bueno el día de la Virgen del Carmen así que felicidades a todas las Carmen que me ven y nada no sé si lo he dicho son las 11 menos 20 bajamos un poco tarde porque he estado poniéndoles la comida y dándole a Tulo la pastilla que cada vez normalmente se la doy con quesito y cada vez ya no la quiere ya no lo engaño así que bueno he tenido que ponerla ahí en el comedero más quesito y un poco de de lomo y eso normal que solo va a ser esta semana y luego ya descansaremos un mes de dársela y nada hoy subo el weekly ya estaba programado así que se estrena a las 12 y nada ayer estuve viendo los 100 capítulo de la semana pasada que no lo vi más ya estaba convencida de que era Marte no sé por qué y era el lunes pero bueno pues eso lo estuve viendo y y nada se está liando todo mucho más así que a ver por dónde salir y cómo salen de la que se han metido y nada pues hoy aparte de subir el vídeo seguiré corrigiendo los textos que tengo para corregir y nada estoy contenta porque ayer me dijo una una doctora que quería el libro ya le dije cómo podía pagar de todo eso así que cuanto reciba la transferencia se lo envío la verdad es que me hace ilusión que gente que no me conoce realmente o sea me conoce por las redes y eso pero no es conocido por así decirlo ni amigo y que se interesen por el libro está muy bien y me alegó mucho luego también Anabela del canal de Anabela Cordoba me ha preguntado que si hago envíos internacionales he dicho que claro que saldría muy caro que obviamente yo lo hago por ellos porque si a mí ella me dice que le interesa que le da igual pagar lo que cueste el envío yo no tengo problema en enviárselo lo haré con miedo de que se me pierda o algo así el libro pero claro teniendo en cuenta que eso puede pasar y teniendo en cuenta lo que cueste el envío así que bueno si me dice que lo quiere la verdad es que me haría muchísima ilusión que ella lo tuviera pues eso pues preguntaré precios y le diré así que lo mismo para el resto de personas que me ven que son de fuera de España que cuando digo que no hago envíos internacionales no es por mí es por vosotros claro porque sería un envío caro que tenéis que pagar pero bueno que si estáis dispuestos yo encantada también habría que mirar un poco lo del cambio de divisas y todo eso pero bueno supongo que sé que por Paypal no hay problema porque ya me han pagado alguna vez así alguna corrección así que por Paypal se podría perfectamente pero eso que hay que tener en cuenta que el coste pues era elevado pero bueno que yo feliz de que mi libro pase al otro lado del charco obviamente y que dole a gente que realmente me sigue me comenta me habla por Instagram y todas esas cosas y nada no sé que más decidos ayer empecé y una carta de amor que es la segunda parte de estos mis desastres de Marta Lobo además se presenta con este libro al PM Amazon el libro empieza justo donde acaba el primero y pues me está gustando obviamente llevo poquito leí cuatro capítulos creo pero me está gustando mucho como todo lo que escribe Marta y bueno ya a ver si termino me pongo al día con lo que hay que comentar mañana y empiezo con Luna Roja que es el libro que me mandó Babelio que me quedan creo que doce o catorce días para subir la reseña y nada os voy a dejar esta Quintuna haciendo sus cosas y las voy a recoger y nada me subiré para casa y corregiré y esas cosas y nada os dejo ah bueno que no he vuelto a decir nada del Tyrion porque al final o sea ayer no lo llevamos a veterinaria lo llevamos hoy a las doce y cuarto y por eso no os he dicho nada de lo que nos haya podido decir pero bueno que la veterinaria por teléfono le dijo que que sí que podía ser algo normal que podía ser una glándula de no sé qué y que sí que podía ser algo relativamente normal así que a las doce vamos y ya os contaré que nos dicen bueno ayer ya aprendió dos cosas nuevas que a mí me encantan una subirse al mueble de hecho se me plantó en medio de la tele cuando estaba viendo los cielos y no se bajaba y también se subió a la mesa de comer además estábamos se había subido ya y estábamos y bajamos y tal luego por la noche se volvió a subir bueno yo lo pillé y ha subido pero es que estábamos comiendo a mediodía y de golpe oigo un ruidito al lado mío porque yo duermo pues en la esquina al lado del sofá pero un poco retirado total que oigo un ruidito me giro así miro al lado de mi mesa y estaba colgado en el mantel así que nada ya está aprendiendo cosas nuevas se nota que ya está creciendo y bueno a tenerlo más vigilado y espero que no me rompa nada sobre todo las cosas de Iñaki que al final son las que más cuestan de Star Wars y eso pero bueno divertido es no lo voy a negar y nada que me subo para arriba buenas aquí está Tyrion hoy está nervioso porque hay una mosca volando que ya ha vuelto del veterinario y nada le han dicho a Iñaki que es de la vacuna que a veces pues se les hace como un pequeñito quiste y eso es lo que tiene que se le irá solo y ya está y que es un trasto como veis y nada y nada lo voy a dejar en el suelo y nada pues eso ya estoy más tranquila y ahí está persiguiendo a la mosca que me enfada con él porque ha tirado tu cuenco del agua le ha dado la vuelta completa me ha tirado todo el agua menos mal que el del tú no pesa más y ese no me creo que me lo tire pero bueno a ver si cazan la mosca y me dejan tranquila y nada pues eso que mala que supierais que no tiene nada por suerte chao y para hombre descubre dame cero por ciento al venido yo soy la madre que a veces servira alguna de impuestos acabado por lo largo el ritmo el volumen traje y la 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 Вот la Buenos días, estamos a miércoles 17 de julio, son las 11 de los 20 He salido tarde porque he estado desayunando, me he levantado con Iñaki y he estado desayunando con él Mientras veía el internado Y nada, luego pues entre que me he vestido y eso, pues se ha hecho pues esta hora Y nada, también he aprovechado para comprar un par de libros de LXL que tienen oferta hoy Con algunos libros a 4,99 en papel, que cuando veáis esto la oferta ya ha pasado porque es solo hoy Pero bueno, yo he cogido un par de libros, a ver qué tal Uno es Profunda Azul, que es como de dragones, así de fantasía Y el otro es El secreto de Ahma, o de Ahmaa Que es de un avión que se estrella y tiene muchos tesoros Y en la portada hay como un símbolo nazi, así que tiene que estar interesante, es como un thriller Y bueno, pues cuando me lleguen ya os enseñaré, que no sé cuánto tardarán ni llegar Y nada, ahora, cuando suba Haré la reseña de cuando recibamos la historia Y el viernes saldrá la de sin más respuesta que el silencio Y nada, pues luego seguiré corrigiendo Lo que tengo que corregir Nada, estoy contenta porque mañana he quedado con una autora de aquí Que yo conocí porque la vi en el perfil de Facebook del hombre que me presentó el día de la presentación Y es ahí el contacto conmigo, me mandó un mensaje por Facebook Y me dijo que no sabía que yo era autora, que era de Tudela Y que si queríamos intercambiar, y que si quería que habría que intercambiar el libro Entonces claro, le dije que sí Le dije también que Que bueno, que no tenía nada que ver uno con el otro Que ella pues un poco salía perdiendo Porque su libro tiene 450 páginas O algo menos Y es así como distopia, que me va a encantar seguro Creo que es piso 201 Y ahí se llama Isia Pero no sé exactamente el nombre Pero bueno, cuando le intercambie Mañana pues ya os lo enseñaré Y nada, eso le dije que sí, que encantadísima Y nada, eso hemos quedado mañana Aquí en la plaza donde yo vivo, en un bar Para tomar algo y pues Intercambiar los libros La verdad es que me hace ilusión, me hace ilusión Que haya una autora también de aquí Y a que haya querido intercambiar conmigo el libro Porque eso es muy guay Y es el primero de intercambiarme con un autor que voy a hacer Y nada, pues eso también saber que hay una autora Que yo que sé, que igual Podemos quedar para eventos o algo Que hagan por aquí Pues está guay O si algún día pues ella quiere Hacer algún vídeo conmigo o lo que sea Pues eso Pero bueno, de momento Intercambiamos el libro Cuando lo lea Ya me ha pedido que lo reseñe Y le he dicho que sí, que sin problema Que tengo además un blog y un canal Y que hablaré de él en ellos Y bueno, pues ya os contaré qué tal Pero bueno, su libro me va a encantar Porque es de lo que a mí me gusta Y bueno, pues eso mañana Ya os voy a dejar A ver si tú me haces tus cosas Que hace bastante calor Esta noche ha habido tormenta De hecho me ha despertado ladrando Porque ha sonado un trueno bastante grande Y se asusta Y yo he ladrado y me ha despertado Lo raro es que Tyrion no ha maullado Y era en las 4 de la mañana Pero se ha llovido Pero sigue haciendo calor Así que no Y bueno, que os voy a dejar De hecho me voy a estar con sus cosas Y me voy para arriba a hacer la reseña Chao Aunque lo que intentara fuera Ayudar a la mujer a la cada semana Pues en este caso No se puede alegar Legítima defensa Buenos días Estamos a jueves 18 de julio Bueno, son menos 10 O algo así Ojalá os interesa algo más tarde Porque antes de bajar Le he preparado toda la comida A Tyrion y a Y a Tuno Y eso Y bueno, me he cortado En vestirme y esas cosas Y nada Hoy se estén a por fin el Rey León No sabéis las ganas que tengo de verla Y no sé cuándo vamos a poder ir No creo que vayamos hoy No lo sé Según 2D Pero si no Pues a lo largo del fin de semana iremos Y pues que me va a encantar seguro Y me voy a emocionar Lo sé Y nada, ahora cuando suba Grabaré el WAPAP De junio por fin Para tenerlo ya para mañana Y tengo que preparar Tres paqueres más de mi libro Para enviar Que los enviaré todos juntos Seguramente que el sábado por la mañana Me acerca Correos Y nada Que estoy muy contenta Porque voy a empezar a llegar a las casas Y voy a empezar a saber opiniones Y espero que os guste Ya lo he dicho Pero es que espero que os guste Y nada Pues estoy de pase con el Tuno Que parece que hace un poco de fresquito Y mejor Ya no hace tanta color como estos días Aunque sigo teniendo pelos un poco de loca Porque como ahora duermo con coleta alta Pues se me quedan pelos de loca Que les iba a hacer Y nada, pues eso es lo que voy a hacer hoy Luego seguiré corrigiendo Y voy a comentar algún blog O algún vídeo Y esas cosas Y nada, ayer estuve viendo un nuevo capítulo De American Horror History De la del hotel Que la dejé parada para ver Strangest Things Y la he retomada Vi el 8 7 y el 8 Creo O el 6 y el 7 Ahora no me acuerdo Sí, sí, sí Debe malte Y nada, ya se empieza a conocer un poco más Lo que está pasando Quién es la condesa Y todas esas cosas Y la verdad es que me está gustando bastante Y nada, os voy a dejar Que está tomo aquí a dos cosas Y luego recoger Chao Pues me voy a intercambiar mi libro Con la autora posomente Que está aquí de tu edad A ver qué tal Luego os cuento qué tal su libro Ah, de qué va su libro Y todas esas cosas Primer intercambio Buenos días Estamos a 19 de julio Son las 10 y 20 Voy a abrir las persianas Estaba poniendo La comida A Tyrion Y dándole la turra a pastilla Y bueno, antes de bajar a la calle Quería enseñaros el libro Que intercambié ayer con la autora Que la verdad es que fue un rato Súper agradable Estamos hablando pues un poco de todo De literatura De las editoriales De nuestra experiencia Porque ya lleva varios meses Publicada De la que nos dedicamos De la que estudiamos Y todas esas cosas La verdad es que estuvo muy bien Y bueno, me estuvo hablando De su libro, claro Y yo un poco del mío también Aunque el mío pues al final Son poesías Tampoco hay mucho más que contar Ya le dije que bueno Son poesías de cuando eras De cuando eres joven Y bueno, su libro es este Piso 201 Que pertenece a una saga De cinco libros Que es pentadimensional Ella se llama Icyar Pérez Vallespín Y bueno, es un libro Que sé que me va a encantar Porque la historia Tiene muy buena pinta Y bueno, en este libro Tenemos a Mary Que no recuerda Haber existido antes Pero sabe y entiende Muchas cosas del nuevo mundo En el que acaba de aparecer Y bueno, está en la sede europea Aprendiendo del primer curso De estudios pentadimensionales Donde las asignaturas Hacen excursiones en el tiempo Y los profesores les enseñan A denominar y alterar El medio que les rodea En una simbiosis con las máquinas O sea, que es un libro futurista En plan, pues Viajes en el tiempo Que a mí me encantan Y bueno, pues la chica sabe Que no debería estar allí Que está como ocupando Un lugar que no le pertenece Y luego aparte hay como Un grupo de fanáticos Que Que son intolerantes Que son un grupo de enmascarados Que se proponen Terminar con todo aquel Que ellos creen que es una aberración Entre ellos Mary Y bueno, pues como digo Es un libro que me llama muchísimo la atención Que tiene muy buena pinta Pensaba que estaba tú Comiéndose la comida del gato Y que bueno Que espero leer muy pronto Y contaros qué tal Y contarle a ella Qué me está apareciendo Pero bueno Dice que las reseñas Que está teniendo hasta ahora Que son muy buenas Y bueno, yo la verdad Es que creo que pinta súper bien Que debe estar En un mundo súper bien construido Dice que lo que más le costó Precisamente es eso Imaginarse el mundo Y bueno, a mí esto Es que estos libros me encantan Así que ya os contaré Cuando lo lea Que será pronto Y bueno, pues me encantó conocerla Y me va a encantar leer su libro Y espero que el mío también le guste a ella Aunque sea muy distinto Y nada, pues eso Me voy a bajar al turno A que haga sus cosas Y luego cuando suba Tengo que terminar de editar el vídeo para hoy Que ayer no me dio tiempo Y tengo que preparar la reseña De De sin más respuesta que el silencio Que la quiero subir hoy también Y luego también tengo que corregir Así que hoy tengo bastantes cosas Que hacer Y bueno, este fin de semana Pues aparte de ver el reglamento Pero todavía no sé cuándo iremos Pues haremos maratón De la Casa de Papel Que ya se ha estrenado Una nueva temporada Y tengo muchas ganas Porque además La vimos entera a su vida Hace no mucho, la verdad Este año Y bueno, pues eso Nos quedamos con muchas ganas de más Así que pues eso Haremos maratón Pues eso, otra vez Haremos maratón Y la veremos este fin de Aunque también quiero leer un poco Y bueno, pues Pues nada Que me bajo Que está el tono ya aquí esperando Ahí lo podéis ver A salir a la calle Y nada Que luego si eso grabo Aunque ya no grabo al mediodía Ya sabéis Pero bueno Algo grabaré ¡Chao! Vamos a ver el rey león ¡Gracias! Buenos días Estamos a sábado 20 de julio Son las 11 menos 10 Y bueno, aquí estoy paseo por el tuna Ayer como visteis Fui a ver el rey león La verdad es que había Un mogollón de gente en el cine Y eso que era Pues las 8 y media Que al final el horario Tarde Sobre todo para los críos y eso Pero había, había Y bueno, la verdad es que muy guay El rey león es una de mis pelis favoritas Ya lo he dicho alguna vez por aquí Y tenía muchísimas ganas de verla Y bueno, me ha gustado muchísimo Sobre todo me ha gustado Porque las canciones son exactas A la de dibujos Que creo recordar que en la de La bella y la bestia Algo cambiaban En la letra En esta no Y estas son exactas Los diálogos no Que además me los sé de memoria Los diálogos no son iguales Y bueno, hay algunas cosillas Que sí que he echado de menos Que salen en la de dibujos Y en esta no han salido No sé si por dificultad de hacerlas O porque simplemente No querían hacerlo así Pero bueno, yo por lo menos Las he echado de menos No os voy a decir cuáles Por si vais a verla Pero bueno, igual Pasa lo mismo que a mí Cuando la veáis Pero bueno, por lo demás Está genial Vuelvo a emocionarme Como cuando la vi la primera vez Y cuando la he visto después Y nada Que sigue siendo mi película Disney favorita Y una de mis películas En general favorita también Me encantan las voces Que han puesto El doblaje Como cantan Una pasada Sí que es verdad Que se echa De menos a Constantino Como Mufasa Pero bueno Pues que se le va a hacer Y nada Pues eso estuvimos haciendo Y luego cuando vinimos Estuvimos viendo Dos capítulos De La Casa de Papel De la nueva temporada Y bueno Este fin de semana Veremos Los que nos quedan Que al final son solo 8 Y bueno La verdad es que me ha gustado Muchísimo como empieza Tenía muchísimas ganas De verla Creo que ya dije Que nosotros hicimos maratón De las dos temporadas anteriores Y las vimos Más o menos seguidas Es una de las pocas series Que vemos además En Ñaquillo juntos Y bueno Pues eso Tenía muchas ganas De la nueva Y la verdad es que Estos dos primeros capítulos Está muy bien Y nada El nuevo fichaje Palermo Me parece Súper bueno Es como el loco Del grupo Berlín era El loco malo Y este es el loco loco Pero está muy guay Y bueno Me da mucha pena Río Y nada A ver qué pasa Y bueno Pues eso hicimos Y nada Voy Y aquí se ha ido Ahora al gimnasio Y yo ahora cuando suba Pues publicaré El vídeo de ayer En las redes Que no me dio tiempo Pues lo publicaré En las redes Que no me dio tiempo Para que sepáis Que no subí Y luego Pues corregiré Un poco más Y bueno Desde un principio Siñaki vuelve pronto Porque creo que ahora Correos Cierro a las dos Me parece Pero igual Eso es en tres semanas O sea ahora miraré Por si quiera correos Y llevaré los paquetes De los libros Que tengo para enviar Y eso Y luego por la tarde Pues luego Iremos a la piscina Y mañana ya hemos quedado Queremos a comer También con los amigos De la otra vez Que nos iremos a comer Allí Pasaremos el día Las moscas Y nada Pues es de paver Si tú no haces Sus cosas Que hacen muchísimo calor Y nos subimos para arriba Que paséis un buen tinde Bicho ¿Qué has hecho? Que has tirado Todas las cajas ¿Eh? ¿Qué haces ahí? Hola Buenas tardes Este verano Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias. 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 Buenos días. Estamos a domingo 21 de julio, son las 11 menos 10. Y aquí estoy paseando con Tuno. Y nada, ya después de volver de la piscina, nos cenamos. Bueno, ya saqué a Tuno y eso. Y luego cenamos y vimos La Casa de Papel, un par de capítulos más. Y ya nos quedan dos para terminar la temporada. Y la verdad es que no sé, o todo se la resolver muy pronto, muy rápido. Porque no creo que la dejen por si hay otra temporada, porque se supone que esta es la última. Por eso tengo entendido ello. Pero bueno, me está gustando mucho. Lo que sí que es verdad es que claro, los capítulos son más cortos que los anteriores. Porque es tamaño americano, por así decirlo. Duran 40 minutos. Y claro, se hacen súper cortos. Y pues eso, da la sensación de que todo está pasando como muy rápido. Pero bueno, está bien. A mí me sigue gustando mucho. Y nada, pues hoy nos vamos a ir a la piscina, aunque está a comer. Aunque está nublado. Pero bueno, no creo que nos llueva. Y frío tampoco es que haga. Así que casi se está la mejor. Sin sol. Y eso es lo que vamos a hacer. Y como... bueno, yo ahora aprovecharé mientras... Aquí se ha ido a fin, así por la mañana temprano. Y luego pues tiene que venir a buscarme. Y eso esperaré. O sea, mientras él viene. Pues comentaré unos blogs que me faltan. Porque quiero ponerme al día con varias iniciativas. Porque la semana que viene me voy a dar como de baja. Por así decirlo. No voy a participar. Porque como son las fiestas aquí. Pues no voy a hacer nada en el blog ni en las redes ni nada. Así que subiré la reseña de Luna Roja. Porque toca. Porque tengo que subirla para Babelía. Pero no sé si la subiré en el blog en Babelía. O solo en Babelía. Y luego ya... Cuando vuelva. La semana siguiente o la otra. La subiré al blog. Ya veremos. Pero sobre las redes. No creo que participo mucho. Y me voy a dejar. A ver si tú no haces sus cosas. Que ahora ha salido el sol. Hace un montón de calor. Y nada. Luego. Por la tarde-noche ya grabaré. Para hacer la de weekly. Espero no olvidarme. Como la semana pasada. Y nada. Que paséis buen domingo. Buenas. Yo estoy contigo en la calle. Acabamos de llegar de la piscina. Son las ocho. Ocho y algo. Estoy cinco chines. Por ahí será. Y... Y nada. Voy a pasear. Para que haga sus cosas. Y todo eso. Que lleva por cierto. Por la mañana sin salir. Y... Y nada. Ahora que me suba. Supongo que veremos un capítulo más. En la casa de papel. O los dejaremos para mañana. No lo sé. Pues como solo nos quedan dos. Y a las diez da múltiple. Y quiero verla. Que no la he visto todavía. Así que no se care. Y nada. Pues ya es el último vídeo de weekly. Y bueno. También quería deciros que. El martes que viene. El martes que viene. No creo que haya weekly. Seguramente no. Porque bueno. Pues el miércoles. Empiezan aquí las fiestas. Y terminan el 30. Que es justo el martes. Y entonces. Pues eso. No me. No voy a estar editando. El lunes. Ni nada. Seguramente. No lo sé. Yo grabaré algo. Por si acaso. Pero si no. Pues eso. Que sepáis. Que no habrá weekly. Igual lo hago dos semanas. Aunque quedará muy largo. Ya me conocéis. Pero bueno. Ya veremos. Pero bueno. Quería hacer este vídeo. Pues para cerrar. El de esta semana. Y para deciros eso. Y que luego. Ya no sé. Qué haré. Porque en principio. No nos vamos de vacaciones. Por lo menos. En estos primeros 15 días de agosto. Así que igual. Para subir weekly. Si que voy a estar. Y eso. Porque en. Dos. No. En uno. Si que viene mi hermano. Mi padre. Que van camino del pueblo. Y paran aquí a dormir. Y luego se van en dos. Y supongo que cuando vuelvan. Que vuelvan. Que volver a mi padre con mi hermana. También pararán ellos aquí. Pero eso será ya en agosto. Pero bueno. También no me han dicho nada. Así que no sé. Pero bueno. Eso. Que hay un poco sobre la marcha. Y si hay weekly. Pues hay weekly. Y si no. Pues que sepáis que es ok. Que estaré de vacaciones. O de relax. Por lo menos. Y nada. Pues eso. Que voy a cerrar. Weekly. Así que. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Darle like. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Para que sigamos creciendo. Si os interesa uniros. A mi iniciativa de Lovin Youtube. Os dejo el link abajo. Para que os unáis. Os dejo también el link de compra de mi libro. Aunque me lo podéis comprar a mí. Son 12 euros más gastos de envío. Y. Nada más. Espero que paséis una buena semana. Que hayáis pasado un buen fin de semana. Y no digo cuando nos veremos. Porque no lo sé. Pero pronto. Pues nada. Que vayáis pasando un buen verano. Y un buen agosto. Nos vemos pronto. Chao. Y bueno. Un beso. Chao. Chao.